Hola, soy Moni Gracheta Mucho gay, mucho gay, mucho gay El de miro me bajó el volumen porque él es un bajador de volumen Y Laura se te la tanga Cumbia Y el tío nace Hola Hola, hola, hola Y yo voy a decir algo por aquí Porque el material del escuadrón se murió el mes Y tenemos nuevos compañeros De mi hermana, mi prima, mi primo Y un amigo Y se llama Jede Y se llama Ale Y yo te canto por aquí Y yo te canto por aquí Hey, hey Hola, hola, hola El lagu se tira Pedro En la cama Y bebe con mi papá Porque Come tierra de mierda Y come caca Y el ramiro tiene mi nombre en la zapatilla Porque tiene una zeta Y lo autito de Hot Wheels Y lo autito de Hot Wheels Y encontré uno que tiene el roper igualito a la zeta Y entonces la creyó, ¿sabes? Trándame la copa esa, por favor Para cantar El escuadrón No Hola, mi llamo la ingleseta ¡Rrrrr! ¡Gracias!